Grupo Cero Televisión Hola Muy buenas Norma ¿Qué tal? Bien, ¿tú qué tal? Bien, bien, aquí estamos Un día de lluvia hoy Uf, y parece que va a durar toda la semana Así que, qué raro, ¿no? Esa música ahí que nos acompaña todo el día, ¿no? La música de la lluvia Sí, de eso, hoy lo noté, ¿no? La lluvia dando ahí en el Hay un techo de cristal y acrílico Y golpeo llego Qué linda compañía, ¿no? Ese ruidito ¿Ah, sí? ¿Y lo escuchas durante la noche también? No, la noche duermes No, a la noche inconsciente caigo Ajá Pero hoy reparé en el ruidito de la lluvia, ¿no? Como una compañía Muy bien, ¿eh? Entonces, sí, el cuento Tiene lágrimas El cuento de hoy Se llama La llevaron a enterrar La llevaron a enterrar Ok, muy bien Vamos a por ello, entonces Dice así Profundos tambores Llamando a los dioses de las profundidades Poderosos de piedad y omnipotencia Guardados en un lugar sagrado Y desconocido Todas las bocas Murmurando palabras astrales E incomprensibles A lo largo del desfile Que era la congregación de los vecinos Que llevaban a flora Hacia la tumba Gente temblando y llorando A la luz de esa tarde en el Pinosa Caminando hacia el santuario Donde despedirían a este integrante Del mundo mediúnico Tal vez De medio, ¿no? Medium Tal vez interrogando a la noche Por el misterio de la muerte En un coro de voces Desgarradoras Que bajaba de los montes Catástrofe de la piedad De la pasión Propiedad y celos Rociados Por el vino embrujado Del adulterio Que apenas fue concebido Con una mirada Todos reclamando Un milagro que no sucedería Era el milagro De la resucitación Entre todas esas voces roncas Entre las que se escuchaban En los ecos La voz de ella Como si fuese Una campana sumergida Entre el follaje de la selva Sin poder ver Esos ojos Que ahora devoraban Las estrellas Ni su piel Que iría a ser iluminada Con la luz De otro mundo La hija del delirio La llamaba Cuando su cuerpo Se retorcía Y era pocesa De esas almas A las que convocaba Una vez a la semana Los días jueves A la medianoche La larga fila Como una procesión Seguía caminando Hasta el final del monte Hasta llegar al templo Donde ahora estaban El templo Al que purificaron Con agua ardiente Y humo de tabaco Así fue que Toda la belleza del lugar Y todo el vacío Que lo rodeaba Quedó en manos De fantasmas Y el altar Comenzó a extenderse Hasta el confín De la selva Entre las bestias salvajes Que corrían Como corrían Las nubes Las voces Seguían resonando En el vacío De la niebla Se escuchaban Solo sílabas Arcanas Como si fuesen Entre cortados Pétalos De una gran flor Que no se daba a conocer Tan incognosibles Como la muerte Que ahora Se había dado a conocer A ras de un beso Que ni siquiera Llegó a ser Sino Que solo fue Una mirada Apasionada Temblorosa Que abrió sus ojos Como si hubiese sido El primer despertar ¿Quién podría olvidar A esa mujer Sombría Y fascinante No por su figura Exagerada En carnes Sino por el sortilegio Que ella traía Con su demente Contoneo Cuando todos pensaban Que la raíz De la pureza De los cielos Estaba en ella ¿Cómo olvidar Sus piernas Son ámbulas Tan sensuales Moviéndose En un jardín De rituales En esas noches Donde la luna Mandaba un soplo De resplandor Que fluía Entre la torpe Entre la torpe Aterciopelado Fulgor de su carne Ahora arrebatada Por el cielo Pero hechizada Por el martirio De sus flagelaciones O por el sudor De su espalda Donde se derramaba Su cabellera Como si fuesen Los meandros De un río negro Por el que cada santo Recorrería Su odisea El temblor Del cortejo Era el temblor De la tierra Que de pronto Fue acompañado Por un grito Nacido De lo infinito Del mundo Ese grito Que ella profirió Cuando sintió El frío Del puñal Atravesándole La espalda Con un frío De muerte Sonaron Campanadas lejanas Que se mezclaban Con los relinchos De caballos También lejanos Entre esta gente Que parecía Muy antigua Con ceremoniales Inconcebibles Para los que veníamos De una ciudad Donde solo Habíamos visto Morir Alguna vez A un gato Ahorcado En un juego De niños Maliciosos Cuando teníamos En la boca Un sabor De fiebre Que había expulsado Todo el amor Y el único Lujo Que teníamos Era romper Una baraja Y quemarla Para ahuyentar A la mala suerte Y que volviese Otra vez La gran devoción Y el juego Volviese a renovarse En ese desafío Puntual Donde la ruina Bailaba Sobre nosotros Como si fuese Una basura Del espacio Inmaculada Y enigmática Ahora me encontraba Sumergido En este extraño Escenario Lleno de pasiones Y lágrimas Como si todo el lugar Fuese un lugar trunco Donde idilios Quedaban también Truncos Antes de comenzar Al borde De algún camino Que todavía No había sido Transitado Con ese cuerpo Flexible Como una marioneta Y voraz Un cuerpo Que en las noches Era regido Por la luna Un cuerpo Que se alzó Sobre el viento Y el cielo Y que ahora Estaba tan lejano Como las estrellas Perdido En una inmensidad Como la que ella Evocaba En las noches De macumbas Y espíritus Que entre vacilaciones Y dudas Volvían Desde el más allá Para dejar Un mensaje Que esta vez No emitieron Como para que ella Se preservase De la muerte En una fiesta Que no era En su templo Y que dejó En el aire Miradas flotantes Y una triste crónica Donde la muerte Brillaba En el fuego De las miradas Los rostros Se volvieron Cada vez más tensos Hasta que Desaparecieron De golpe Nadie respondió A ningún llamado De campanas Se creó Un orden Extraño Fuera de lugar La noche Se tiñó De zonas Espléndidas Y asesinas El viento Perdió Sus garras De destrucción Memoria Memoria Era una ola Que flotaba Dispersa En una costa Baldía Entre un Vagabundeo Al acecho De algún Peligro De algún Aliento Que se acercara A su cara Y soplace Un hálito De vida Y que se enfrente A esa mirada Final Que rodó En el apisonado Piso De aquel Galpón Donde celebraríamos El aniversario Del pueblo Y donde yo Tuve la impresión Que era La muerte La que me miraba En medio De rostros curtidos Que no podían Expresar Ninguna cortesía Que cruzaron Las malezas Y llegaron A un lugar Que no habían Visto nunca Donde en las fiestas Bailaban Los espectros Mientras que Detrás del ataúd Iba el tonto Del pueblo Lanzando Un chorro De fuego Por la boca Para dar Cuenta Que se habían Unido Se habían Juntado Nuevamente Las células De un cuerpo Y la visión De la carne Fuera al mismo Tiempo Una fiesta Y una tumba Fue así Hasta llegar A ese lugar Del cementerio Donde las cruces Parecían enroscadas Cubiertas De yuyo Mientras un pájaro Cubría el espacio Con su vuelo Porque se disponía A saludar A los dedos Antes de ser Atrapado Por el viento Y no saber En qué lugar Del espacio Iba a sonar La trompeta De la sentencia Que inculparía Al que tiró El puñal O se abriría El enigma De un crimen Natural Donde la traición Donde la traición De una mujer Había comenzado Con una mirada Que se perdió En el vacío Y no había culpables Hasta ahí Continuará Hasta ahí No había culpables Quiere decir Que no sabemos Todavía Lo que ha pasado Si Fue un asesinato Pero de quién Era la culpa No se sabe Ah Ok 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 Se deja abierto Y era porque Para los próximos episodios Claro En estos lugares Viste El del interior Es Esperado Con la muerte Claro Entonces no se sabe Que ambiente Más mágico Si Si Es un ambiente Bastante mágico ¿No? Viste la caravana Hacia el cementerio Si Es una película ¿No? Bueno Cuántas películas Ya hicimos Un montón De películas No hay que hacerlas Hay que hacerlas Eso es solamente Así un primer Un primer vuelo Pero Y cómo se humanizan Todas las cosas ¿No? Si ¿No? Hay una sensibilidad Porque ella Era una medio Ajá ¿No? Ahí dice Esa Mujer mediúnica Mediana Bueno de medio ¿No? Sí Entonces ella estaba En todos los jueves A las doce de la noche Se reunían En las macumbas Y las sesiones De espiritismo Y ella encarnaba Como medio ¿No? Y en ese cuerpo Que el otro Había Despreciado Que no le gustaba En ese cuerpo Se encarnaban Los espíritus Y ella Daba los mensajes ¿No? Hablaba Con los muertos Claro Que ella Dónde estará Ahora ¿No? En que Como aparecerá Como espíritu Porque claro Ahora se quedó Se quedó El lugar Sin la posibilidad De una aparición De algún espíritu Sí Sin la aparición De los espíritus Porque ¿No? Era Todos los jueves Había reuniones Ella era La médium ¿No? El cuerpo De ella Cuando la describí En el capítulo Anterior Era un cuerpo Grande Descargado Feo Pero que tenía Un ritmo Atravesó Toda la sala Todo donde Se reunía En la fiesta Al ritmo De una danza Parecía ¿No? Movía las caderas Y se acercó A él Lo miró La primera mirada Fue como un flechazo Donde ella pareció Que despertó Ahí ¿No? Y se acercó A él Hasta acercarse Y casi Darle un beso Antes de darle el beso Viene la La cuchillada Esto me hace acordar A la película De la Fuente De Trevi ¿No? Marcelo Mastroian Y Anita Ekberg En la fontana De Trevi Cuando se encuentran Y se van a dar Un beso El beso Que nunca llegan A tocarse los labios Y ahí hay una emoción También ¿No? Es un beso Que se pierde Que se va Que la cámara No toma La posesión Del beso Sino que se quede En esa proximidad Del beso Y bueno Esta quedó En esa proximidad Del beso Hasta que él Vio el marido No sé quién era Su amante Ahí Y le tiró Un cuchillo Que le dio La espalda Y la mató Esa fue La otra escena Anterior a esta Bueno Ella se murió Y la llevaron Enterrada En este capítulo En este capítulo Y entonces ¿No? Como fue La sucesión Esa Esa Peregración Hasta Primero Hasta el templo Donde ella Se reunía ¿No? Que lo Desinfectaron O le sacaron Los malos espíritus Con humo De tabaco Y alcohol ¿No? Ahí todos Borrachos Siguieron después La marcha Desde su templo Hasta el cementerio Pasaron primero Por su templo ¿No? Por ese lugar Donde Ella hacía Las sesiones De Macumba O de Pintino Porque también Haces referencia Un poquitín A esa vida ¿No? Que ella creía Que existía La vida Después de la muerte Claro Porque todos Piden por la Resurrección Ahí En esa caminata ¿No? Y después También aparece El tonto Del pueblo Lanzando fuego Por la boca ¿No? Como si Otra vez Pidiendo Que se junte De nuevo La carne Con el alma En esa cosa ¿No? Que se junten Las células Se vuelvan a juntar Las células Del cuerpo Por eso Bueno Un clima ¿No? Es todo Un clima Donde se desarrolla Una escena Que ya se viene Desarrollando ¿No? Yo creo Que lo que quiero Dar es la impresión De estar en ese lugar Selvático Al que ellos fueron A trabajar Una temporada ¿No? Para recoger La La zafra O no sé Que se cultivaba Ahí Y que este Que bueno Es el clima Selvático El que quisiera Proteger Hasta el final ¿No? Que todo se desarrolle Ahí Con todas las Las Habladurías De esa gente Y con todas Las creencias Y con todos Los rituales ¿No? De esa gente De ese lugar Casi silvático Para un Para estos Que fueron De una ciudad Ahí Esto resulta Muy extraño ¿No? Para nosotros También Para nosotros También Sí Bueno Esto es Vamos a Continuarlo Claro A ver si Piyana El asesino A ver si Piyana El asesino ¿Eh? A ver si Piyana El asesino Ah Sí 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 Pero antes Va a haber Una interrupción Un encuentro Entre ellos Donde se vuelve Entre la pareja ¿No? Ajá Para conversaciones ¿No? Sí Sí Muy bien Mira Aquí lo que tenemos Seguimos con la lectura De A plena penumbra Bueno Se llama Habite Húmedos Redondeles No hay espejos Que descifren Mi historia Es increíble Que hoy Sea mi pasado Que los recuerdos Se anuden Cuando han perdido Los detalles Y sean Epiteliales Formas En mis venas Yo soy Yo soy El sobresalto De mis sueños Un secreto Visible En este mundo Una desnudez Adivinada Que aburre Como el gemido Antes del pensamiento Heme aquí A tiendas Apenas duermo Entre fantasmas Que ahuecaron Mi cama Y estallaron De risas Mis mañanas No sé No sé No sé si habito En consistentes Formas Una casa Un palacio O si busco La calle Para expandir En alegres Caminatas Lo que espillé Durante Todos estos años A algún lugar Hube de haber llegado Me llaman Por mi nombre Y les respondo Me saludan Y esperan De mí Alguna respuesta Saludable O que mi aliento Empañe Algún cristal De la desdicha No es Que me falten Las palabras A veces Es mi voz La que se niega Y falta Trepando A mi silencio Dando lugar A un balbuceo Un ojo circular Navega En redondeles Líquidos Que no perdonan El cierre De ningún destino Y son interminables Las volutas Que giran En el tiempo Estuve yo También En otras vidas Eso me han dicho Hoy Pero ¿Dónde estaré Cuando esa vida Se detuvó En un latido E invadió Laberintos Infernales Disipando Energía En este cielo Que es Ese plomo Gris Que invade El sitio Donde escribo Una sombra Seré O la sombra De esos otros Que huyeron Sigilosos También de mí Para impedirme Sin piedad Recuperarme En esa historia Ahí termina ¿No? Sí Una sombra Se ve Con esas Habite Húmedos Redondeles Se llamaba Con varias vidas Convenciones Útiles Útiles Todos los rincones Estaban encantados Había una especie De acorde musical Que resonaba En el alma De aquella casa Que había dejado De ser joven Y sólo Y sólo era una imagen De intimidades Perdidas En un canto De ternura Tenía el desorden Ordinario Que tienen Las cosas Sensibles Y una arquitectura Casi animal De caracol Abierta Donde se ordenaban Los arcos De volutas Venerando Tal vez El nacimiento De Afrodita Llega también Un tiempo En que los laberintos Nos llaman A reposo Y se deja De robar Y se deja De rodar Sobre sí mismo Pero la piedra Entrega Su metamorfosis Y transformada En casa Despierta El ensueño De habitar En el celo Seno De una curva Pero se impone El ángulo Ese rincón Del tedio Donde vive La araña Mientras se moece En los minutos Y un sentido Secreto Le permite A la espalda Doblarse En un estornudo Polvoriento A veces Hay ángulos De los que No se puede salir Ciertas Consecuencias Impensadas Algunos Compromisos Ventajosos Algunas Convenciones Útiles La frase Que dijiste Ayer Tomando El peso Donde se Medita Los habitantes De la vida Pidiendo Al rey De las formas Alguna Incomprensión Para volver A su rincón A acurrucarse En medio Del insomnio Dejando Que el umbral Se vuelva Majestuoso Como un testimonio De aquella Decisión De atravesarlo Juntos El umbral La casa Toda la casa Esos ángulos Esos rincones Donde está La araña Y el polvo Que produce El estornudo La casa Una casa Con un caracol Abierto También dicen Bueno Sigo Máscaras Ya ves Todo fue mentira Entre los bastidores Mientras nos desvestíamos Los trajes Descolgábanse Solos De las perchas Antiguas Y adorables Cuerpos Prestados Querían Nuestros cuerpos Transformados Ahora En carátulas Grotescas Detrás De las cuales Una música Sola Metida Para adentro Adormecía Al muerto De hambre Sepultado En un universo De signos Y miradas Hay un juego De espejos Superpuestos Que cuando hacen Foco Son nieblas Pasajeras Casi nada Punto Donde agonizan Los límites Y la presencia Y la presencia De tanta ausencia Desmedida Pide su traducción En un poema El tiempo Desparrama En el aire El peso Del presente El futuro Pierde La pesadumbre Del pasado Y el giro Que pasa Y pasa No puede Completar La vuelta Que nunca Cerrará Que nunca Será inmóvil El juego De las contradicciones Multiplica Realidades Cada escena Lleva en sí A la siguiente Y la perplejidad Se imprime En ojos Espantados Mientras Estallan Tiempos Nuevos Rompiendo La unidad De los fragmentos Y una diversidad Incoherente Encierra Pompas De jabón Donde Lo irremediable Se abre Cuando el dolor Crispa Las voces Una voluntad De simplicidad Invade Máscaras Que pierden El sentido Llega el tiempo De la letanía Y la oscuridad Se llena De espacios En blancos Que son Las interrogaciones Necesarias Para romper Parejas De significaciones En conflicto Donde la realidad Pierde su nombre Y un sentimiento Casi animal Hace irrisoria La historia De las máscaras Y todo huele mal A fermentos Estéticos De descripciones Falsas Alteradas Vida Y muerte Se amalgaman Como sustancia De toda nuestra vida Y las visiones Encontradas No son las experiencias Que vivimos Ha quedado Siempre afuera La unidad Tenazmente soñada Y hay un desgarramiento Del hombre En su existencia Ya ves Hay que buscar En la perforación Del hueco Solo Una veladura Un manto De silencio Ocultando Otro manto De silencio Una aproximación A la mentira Una reflexión ¿No? Máscara Se llama Bueno y nos quedan Algunos Ahí para los próximos días Todavía no hemos terminado El libro ¿No? Nos alegramos Que siga habiendo Para la próxima semana Algunos poemas más Muy bien Norma Hay otros libros también ¿No? ¿Cómo? Que hay otros libros también Sí Que sí Bueno Pero Sí, sí Es verdad Después podemos empezar Grafitis Bueno Norma Muchas gracias Seguimos el próximo día Un abrazo Hasta luego Chao, chao Chao